¿Les gusta México? ¿Qué tanto saben ustedes de México? ¿Cuál es la comida más popular que tiene México? Mira, si responden correctamente, les cantamos una ranchera Por volver No échale pulmón ¡Ay, se me fue un gallo! Como la media vuelta, dale ¿En qué continente quedó México? No, que si yo nada de eso dije yo ¿No te gusta la música mexicana? Nosotros somos cantantes ¡Dormido! Me han acertado ni aquí ¿A usted le gusta México? Me encanta Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Por si no me conoces y entraste a este videito de casualidad, mi nombre es Jessica Gómez y soy una youtuber cubana que generalmente hago contenido sobre mi vida en Cuba. Pero el día de hoy vamos a hacer un video diferente y especial. Va a estar dedicado al pueblo mexicano, que es el segundo país que más ve mis videos. Y si tú no eres mexicano, te invito a que igual te quedes porque va a estar súper divertido. Tengo por ahí unas preguntas que seleccioné, que son bastante generales sobre México, sobre el país en general, a ver qué tanto saben los cubanos. Y pues el que me responda correctamente, yo y alguien más, que es una invitada especial que tengo hoy, les estaremos cantando una ranchera porque si responde correctamente, pues se lo merece. Es momento de presentar a mi invitada especial y ella es Meli Rives, una youtuber caballonense que además es mi amiga, mi colega. Y pues Meli, bienvenida al canal. Bueno, Jessy, muchísimas gracias. Los invito a todos a que se queden viendo este video al final, que va a estar muy, muy bueno. Véanlo hasta el final, se van a divertir muchísimo porque tanto Jessy como yo somos, ¿cómo decirlo? Además nos encanta cantar y vamos a estar cantando hoy. Y vamos a estar cantando sobre todo eso. Y bueno, nada, que se diviertan, denle like al video, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y pásense también por el canal de Meli que tiene videitos de su vida en Cuba, que están súper, súper bonitos. Y vamos a estar haciendo una colaboración, la dos hoy también, para mi canal. Así que ya ustedes saben, cositas nuevas. Pues sin más, denle hasta el final. Buenas tardes. ¿Le podemos hacer una pregunta? Si responde correctamente, le cantamos una ranchera. ¿Le gusta la ranchera? ¿A qué continente pertenece México? A América. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad México. Muy bien. América del Sur, abajo. ¿Se conoce alguna playa de México? La playa de Cancún, Guadalajara. Muy bien. ¿Cuál es la comida típica mexicana? Los tacos. O sea, la más conocida. Los burritos también. Bien, bien. ¿Se merece la ranchera? Sí, se la merece. Bueno, ¿quién se la canta? ¿Volver, volver, volver? Aga tus brazos otra vez. Muchas gracias. Se ganó ranchera. Muchas gracias, güey. Una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Saludos a mis suscriptores. Saludos. Muchas gracias. Si responde correctamente, te vamos a cantar una ranchera. ¿Te gusta la ranchera? Buenas tardes. ¿Le podemos hacer una pregunta? Si responden correctamente, les cantamos una ranchera. ¿Te gusta México? ¿Qué tanto sabes de México? A ver, México, bueno, es un país grande. Era mucho más grande antes de la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos solo fue parte de México. Tu presidente, Manuel Andrés López Obrador. ¿Le gusta la música mexicana? ¿Y le gusta México? Sí. A ver, ¿y qué tanto sabes de México? No, no sé. Dime el nombre de dos ciudades de México. ¿Y el nombre de la capital de México se sabe? Es Ciudad México. ¿Y el nombre de una playa famosa de México? Ahí tenemos Cancún. No, no, las conozco, pero bueno, me gusta México. Y si me fuera a viajar, viajaría para México. ¿Cuál es la comida más popular que tiene México? A ver, los tacos. Los tacos. Los tacos son... ¿Y lo caracteriza qué? El picante, el picante también. ¿Cuál es la capital de México? Ay, eso sí. Ay, me la está preguntando a una vieja que ya no tiene nada. Muy bien. Pues se merece la ranchera, definitivamente. ¿Se conoce a la ranchera? No, no, no. Las oigo, pero no. ¿Y cuál es la que más le gusta ahora que ve? Me gusta mucho Vicente Fernández. ¿Y la comida típica de los mexicanos? Esa sí, no más o menos, pero bueno, ya todo se me ha ido borrando de la mente, porque ya los años van... Bueno, no importa, pero vamos a cantar la ranchera, porque ella sí que... Porque ella le gusta a México, le gusta a México. No le cantamos, la media vuelta, dale. Te vas porque yo quiero que te vayas. ¿Sí se la canta? Y a la hora que yo quiera, te detengo, yo sé que tu cariño me hace falta. ¿Cuál ranchera le gusta? México lindo y querido. ¿Y cómo dice? A ver, ¿te lo sabes? ¿Y cómo dice? No, nada más que me dice así, ese pedacito nomás yo antes... Bueno, vamos a cantársela. México lindo y querido, aunque quieras conmigo, yo soy tu dueño. ¡Eh! ¡Muy bien! Nuevos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. No voy a contestar muchas cosas, porque ya uno se le va a olvidar. No importa. ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Cuál es la comida típica mexicana más famosa? ¿El hermanito? ¿Podemos hacer una pregunta? Claro. Mira, si respondes correctamente, te vamos a cantar una ranchera. ¿Te gusta la ranchera? Obvio. ¿Cuál ranchera te gusta? ¿La de Vicente Fernández? Toda. Marilita en la calculadora. ¿Y cómo se llama la capital de México? No sabes. ¿Verdad? ¿Te gusta Vicente Fernández? ¿Te gusta la música mexicana? ¿Te gusta México? Bueno, seguro, entonces tú vas a hacernos responder la preguntita esta. A ver, Meli, ¿cómo dices? ¿A qué continente pertenece México? A Centroamérica. Muy bien. ¿Qué de México voy a hacer? Si yo no sé nada de México, yo no veo nada. ¿Pero en qué continente quedó México? No, que si yo nada de eso, dije, yo estoy liquidada completa con eso, a mí no me pregunten nada de eso. Menciona una playa de México que conozcas. Cancún, ¿pero tiene que ser solo una? Bueno, todas las que se van. Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, ya está ahí. Dios mío. Un doctorado en México. ¿Y no ha visto nunca una novela de México? No, yo no veo nada de eso. ¿Y la música mexicana? No, tampoco. Yo no veo nada y no tengo que ver con esa película en el televisor. De Vicente, pues bueno. Bueno, a ver, canta un pedacito, ¿tú la sabes? Sí, claro. A ver, canta tú, dale. Ah, pero se lea mi premio, canten ustedes, ¿tienen cantado ustedes? Bajero. Bueno, yo de México no conozco nada porque nunca he ido a México, es algo de la historia de México. Bueno, a ver, ¿y qué sabes? Fíjate, mira, te vamos a hacer unas preguntitas y si respondes correctamente te vamos a contar una ranchera. Claro, pero canta, ahora te vamos a cantar, pero canta tú primero, dale, dale. Esa es la que dice, este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Echale pulmón, dale. Bueno, empieza a contar a la ranchera que yo... No, no, no. Ay, se me fue un gallo. ¿Cuál es la comida típica mexicana? El taco. Bien. ¿Y alguna playa que te sepas de México? Algún. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. ¿Eso te gustó? ¿Eso te gustó? Obvio. Muy bien. ¿Tú tienes una ciudad? Tenemos el DF, que es Ciudad México, es la capital. Tenemos, no sé, el mismo Cancún. Tenemos Tapachula, tenemos una pila. Ah, pero mira, si se van a en México, tú ves. ¿Cómo sí? También me dijo un arriero que hay que llegar primero, ¿sí no? ¿Se lo acaba de tomar? Ay, gracias. Bueno. ¿Cuál es tu cantante mexicano favorito? ¿Te gustan las rancheras? Vicente Fernández. ¿Y cuál canción de Vicente Fernández te gustan? Es la que más te gusta. La que ustedes me quieren cantar. A ver, ¿cuál te gusta? Eh, no sé, El Rey. Vamos para allá. Ay, bien. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. ¡Vá, te llamaba a Dios, chupo! Yo creo que tú no estás afuera, estás aquí adentro. Sí. Vamos a hacerte una pregunta. A ver, ¿le gusta México? Mira, si responden correctamente le vamos a cantar una ranchera. ¿Le gusta México? Sí. ¿Le gusta México? Bueno, no lo conozco. No lo conoce, pero bueno, lo que sabe de él. Lo que oí tú sí me gustaría. Sí. ¿Y cómo se llama la capital? Ciudad de México, ¿no? Bien. Bueno, y sabe, ¿en qué continente queda México? Continente americano. ¿Y cómo se llama la capital? México, no. ¿México? Ciudad de México. Ciudad de México. Estamos aquí, comenta que sabe. Dios mío. ¿Y la comida típica mexicana que usted come bastante? Los tacos. Bien. ¿Le gustan las rancheras? Me gusta. ¿Le gusta cantar también? No. No, canta. ¿Y qué ranchera te gusta, mexicana? Yo no escucho mucho mexicano, pero voy a cantar. Así que te puedo cantar. Una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino. Era ruba. Dale, sí. ¿Y cuál es su cantante mexicano preferido? Son unos cuantos. ¿Son unos cuantos ves? Porque los cantantes mexicanos son muy buenos. No, se me da bien a cantante y no. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, se merece el premio. Sí, sí. El señor Pago ha respondido bastante bien. El premio es un pedacito de una ranchera. ¿Cuál canción mexicana le gusta que se la vamos a cantar ahora mismo? ¿Cuál le gusta? Que nosotros somos cantantes. Ustedes me han asaltado bien. ¿Le gusta México? ¿Qué más o menos sabe de México? Que tiene playas muy bonitas y esas cosas. Sí, no, pero es un videíto para mi canal de YouTube. ¿Y ven acá? ¿Ustedes son mexicanos? No. No, porque no quieren hacer mexicanos. No, no. Sí, conmigo. Bueno, ¿se sabe la capital de México? ¿El nombre? No. ¿Y alguna playa? ¿Alguna ciudad, alguna playa? Cancún. Muy bien. ¿Le gusta Vicente Fernández? Ay, eso te iba a decir. Me enseñó que mi destino era robar y robar. No, no, no. ¿Te gusta la ranchera? Sí. Sí. ¿Te sabes alguna? Bueno. ¿Cuál es tu cantante mexicano favorito? Mexicano. Alejandro Fernández. Rodar y rodar. Dime una canción de Alejandro Fernández que te gustaría que te cantáramos aquí ahora mismo. Nosotros somos cantantes. Ay, ya, ya. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte. Y me ausente momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿le podemos hacer una preguntita? Bueno, según lo que pregunte. Sí, le va a encantar. Es de México. ¿Usted le gusta México? Yo sí. Bueno, ¿le podemos hacer una pregunta? ¿Le gusta México? No. ¿No le gusta la música mexicana? No. ¿Y le gusta la música mexicana? Ah, me encanta. ¿Verdad? ¿Qué continente pertenece a México? Ah, no, eso sí lo sé yo. ¿Y la comida típica mexicana? ¿Pero sí sabe a qué continente pertenece? Bueno, al continente americano. ¿Y cuál es la capital? Ciudad de México, Distrito Federal. ¿Cuál es? No, no sé. Tampoco estoy en el estado ya. ¿Pero le gustan las rancheras? Sí, me encanta. ¿Y cuál es la llama se sabe? ¿Cuál más se sabe? No sé. ¿Y conoce algunas playas de México? ¿El nombre? Cancún. Ah, la que usted quiera. ¿Cuál es un pedacito? El rey. Oye, a todo el mundo le gusta el rey. ¿Y no le vamos a cantar rancheras porque no le gustan? Porque no le gustan. Bueno, gracias. A todas maneras, bueno. A ver, cántanos un pedacito. ¿Cómo dice? No. Una piedra en el camino, me enseñó que es mi destino. Vamos ponernos con la sombrita porque está el sol en cantera. No, no, no. Esto es facilito. Mira, mira, si respondes bien te vamos a cantar una ranchera. Una rancherito. ¿Te gusta México? ¿No te gusta la música mexicana? Nosotros somos cantantes. A ver, dime, dime, ¿cuál es la comida típica más famosa y más reconocida de México? ¿Qué? ¡Qué bueno! Estoy sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. ¡Qué bueno! Ese es mi delirio. ¡Qué bueno! Bueno, pues muchísimas gracias. Y canta muy bonito. ¿Tú? Tú sí. Bueno, y a todas estas, si no se sabe esa, pues, ¿dónde queda México? ¿Dónde queda ubicado México? Yo sé, yo no sé. ¿En qué continente? ¿En qué continente? ¿No sabes? ¿Pero cómo se llama la capital de México? Yo no sé, ni... Ay, yo nunca. ¿Y la comida típica mexicana? ¿No sabes cuál es? Bueno, ¿la ranchera le gusta? Ay, Dios mío, madre. Bueno, a ver, ¿te gusta la ranchera? ¿Qué cantante mexicano te gusta? No, no, no. ¡No me puedo por eso! ¡Muévame, mami, mueve! ¡Ay, dale, mami, mueve! Estamos muy hechos con esta producción que nos ha tocado. Ay, Dios mío. Estas tienen que al jovedor, así que... A ver, ¿les gusta México? ¿Qué tanto saben de México? Si nos responden correctamente la pregunta, le vamos a contar una ranchera. Dale, pero responde a la idale. Buenas tardes. ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Le gusta México? No sé, porque nunca vi. ¿En qué continente queda México? No, no, no me digan que tienen medio escénico, que ustedes saben que tienen cara de chévere. ¿En qué continente queda México? ¿Y cómo se llama la capital? Fíjate, si responde correctamente, les vamos a cantar. Pero ¿qué tanto sabe México? A ver, ¿cómo se llama la capital? No, no, no me estés preguntando. No se sabe ni la comida típica de México ni nada. México comen tacos con cojones. ¿Le podemos hacer una pregunta? Bueno, si no, me demora mucho porque yo voy que tengo que trabajar. No, no, rapidito. ¿Qué tan? A ver, ¿para qué es esa? Para YouTube. Mira, y a ver, ¿y te gustan las rancheras? Sí. ¿Te sabes alguna? Sí, no te sabes. No, no. Es de sobre México. ¿Qué tanto sabe de México? No canto, no canto. No, pues entonces no te merece que te cantemos porque no pusiste una en el caldaro. Bueno, gracias. Bueno, bellezas, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Meli, ¿cómo lo has pasado? ¿Días divertido? Súper bien. Espero que lo hayan disfrutado las personas. Algunas sí, otras no, por decirlo así. Pero bueno, lo importante es que al final hablaron, cantaron. Y nosotros por lo menos lo pasamos súper bien. Y nos divertimos muchísimo. Y nos hemos reído la tarde entera. Para ustedes, déjenos en los comentarios qué les pareció el video y si les gustó, si no les gustó, cuál fue la parte favorita del video. Déjenos el like también porque nos ayudan muchísimo. Y suscríbanse al canal y también al canal de Meli, que es un canal que está súper bonito y súper maravilloso. El blog de su vida en Cuba y sé que les va a gustar. Y bueno, pues nada, hasta aquí el videíto de hoy. Un besito grande, la mejor de las vibras. Chao, chao. Bueno. Chao, chao.